¿Qué es el delito para México y Centroamérica? ¿Cómo estamos con respecto a nivel global? Desafortunadamente, ese informe probablemente en términos numéricos no dice mucho que no se sabe allá. Es decir, que América Latina, las Américas, América del Norte, América del Central, América del Sur y el Caribe son la segunda región más violenta del mundo desde el punto de vista de los homicidios. Pero lo que es interesante de ese informe que ha sido lanzado oficialmente hace ya diez días y que hoy pero se ha comentado conjuntamente con la OEA en Washington, con los estados miembros de la OEA, es tratar de hacer un análisis de estos datos. ¿Por qué Latinoamérica? ¿Por qué las Américas son entre las regiones más violentas del mundo? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a una tasa de homicidio tan alta? Estamos hablando de algo alrededor, como promedio para América Latina, de 31.5 homicidios por 100.000 habitantes, pero con diferencias enormes entre países y países. Algo alrededor de 5 o 4 homicidios por 100.000 habitantes en Estados Unidos o las tasas más altas que se registran en Honduras con, espero un momento para estar seguro, 82.1 homicidios cada 100.000 habitantes. En el 2010, entre sí, los Estados Unidos estamos hablando de 4.6 homicidios o países que tienen mucho menos, que llegan a tasas europeas, 1 a 1.5 homicidios por 100.000 habitantes. Y ese informe, por la primera vez, a nivel global, es decir, no solo para América Latina, sino a nivel mundial, trata de ver cuáles son los orígenes de los homicidios en las diferentes regiones del mundo, cuáles son los factores que contribuyen a tener una tasa de homicidios alta, media o tan baja. Si empezamos a cruzar esa información con el reciente informe de las drogas también, como que permite ver un mapa mucho más claro de la relación que a veces pueden tener estos homicidios con... Sí, pero con drogas, el informe trata de desarrollar el tema y el impacto del tráfico de drogas sobre la tasa de homicidios. Pero no llegan a conclusiones unívocas. Es decir, que en algunos casos la lucha para el control de las rutas de tráfico contribuye en el aumento de la tasa de homicidios. En otros casos, el cierre de las rutas de drogas contribuye al aumento de la tasa de homicidios porque las organizaciones criminales que antes vivían de drogas, una vez cerradas las rutas, empiezan a utilizar la violencia para seguir financiándose. Entonces, no hay una relación inmediata y directa entre tráfico de drogas y homicidios. Si hay droga, hay una tasa alta de homicidios o si no hay droga, hay una tasa baja de homicidios. Lo que pero el informe, sobre todo en relación a las Américas, claramente individua, es una relación directa entre armas, presencia y circulación de armas de fuegos y altas tasas de homicidios. En las Américas, más del 71% de los homicidios son operados con armas de fuegos. Lo que es, a Europa es el 21%, eso es una diferencia muy importante. Eso nos dice que más armas hay, más es fácil que se cometan homicidios. Entonces, seguramente una recomendación para reducir la violencia y la tasa de homicidios es reducir el número de armas a circulantes, sin poner controles más importantes en todo lo que es la posesión y la utilización de armas de fuegos. Y el otro es, seguramente, entre crimen organizado, porque crimen organizado no es solamente droga, sino es una pluralidad de actividades delictuosas, y violencia y tasas de homicidios. Y en ese sentido, seguramente, América Central, de manera, las Américas en general, porque hay entre los países con la tasa de homicidios más alta en América del Sur, en el Caribe, sufren de esos dos factores, junto a un tercero, que es los problemas de distribución de la riqueza, la inegalidad. Más una sociedad es inegal, más hay una propensión en dirección del crimen y de la violencia. Y que crece, en ese sentido, la cantidad de armas entre las clases más desprotegidas, económicamente hablando. Seguramente. Otro elemento que ese informe identifica como con causa de violencia o factores adicionales es la populación joven y, claramente, la falta de oportunidad. Eso es que el crimen y la violencia, en una sociedad inegal, en una sociedad que no logra ofrecer a los jóvenes lo que promete, a través de los modelos de consumaciones que hoy en día están comunes en todo el continente americano, seguramente facilita, contribuye. Uno de los elementos impactantes de las conclusiones impactantes del informe es, por ejemplo, que un joven en las Américas tiene 400 posibilidades más de ser matado antes de llegar a los 32 años que un joven que se encuentre en las mismas situaciones, en países con la misma tasa de desarrollo, en Asia. Eso es de verdad algo que tiene que hacernos reflexionar. Es decir, en Asia pareciera que, a pesar de que haya acceso a armas, que haya acceso a drogas, hay otro tipo de estimulantes para el desarrollo de los jóvenes. Sí, pero, sobre todo, el informe también dice muy claramente que el hecho de que no haya homicidio no quiere decir que no haya crimen, pero el crimen se mueve y opera de manera diferente. Lo que es extremadamente contundente en una situación que es la de las Américas es la propensión a la violencia, la alta tasa de homicidios. América Latina, las Américas, son superadas solamente por África, que claramente tiene indicadores de desarrollo y de riqueza totalmente diferentes.